Serios indicios de algunas personas que tienen que ver, digamos, con la ubicación de estas víctimas en esa vereda. Hay que entender que es una vereda lejana, es una vereda la cual se accede por vehículo a unos 40 minutos del casco urbano de La Celia y luego caminando a otros 40 minutos y es la última casa de una colina, una montaña, o sea, es un sitio muy alejado.